Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día Hoy les estaré platicando de cuál es el equipo de fotografía que tengo en este año 2022 Prácticamente es un equipo muy básico, muy sencillo Puede que tengas un objetivo o una cámara mejor que estas Pero sin duda alguna te pueden brindar excelentes resultados Antes de empezar me gustaría invitarte a suscribirte a este canal de Fotografía Esta es una serie de videos que estaré realizando acerca de la fotografía Te invito a seguirme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en la parte de abajo Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida Hoy les estaré platicando de cuál es el equipo de fotografía que tengo actualmente en este año 2022 Es un equipo muy básico, muy sencillo Incluso puede que tengas tú una mejor cámara o un mejor objetivo que estos Pero sin duda alguna puede que estos objetivos o esta cámara te puedan brindar excelentes resultados La mochila que actualmente tengo es una mochila de la marca Canon Me parece que la versión es 2400, no lo recuerdo muy bien Esta mochila de igual manera es una mochila muy básica, muy sencilla Para los cuales apenas se están iniciando en la fotografía En esta mochila te puede caber el cuerpo de una cámara Más aparte tres objetivos Un poco pequeños, no tan grandes También una segunda cámara muy pequeña Más aparte que tiene varios compartimentos En los cuales tú puedes llevar todo el equipo de fotografía que tú puedas tener Ya sea cargadores, memorias, entre otros más aparatos que tengas de la fotografía La segunda mochila que tengo es una mochila de igual manera una mochila muy básica, muy sencilla Es una mochila más pequeña En la cual puedes guardar el equipo de fotografía que tienes Por ejemplo esta mochila yo la utilizo mucho cuando realizo fotografía de calle Es una mochila muy pequeña ya que puedes guardar tu cámara fotográfica Y pasar desapercibido Aparte de que en esta mochila puedes guardar de igual manera cables O el equipo de fotografía que puedas tener Si apenas estás iniciando en la fotografía El objetivo que tengo es el lente 75300 de Canon Este objetivo realmente es un telefoto, un teleobjetivo zoom Con este objetivo puedes realizar fotografía a larga distancia De hecho ya realicé un video acerca de este objetivo Realizando fotografía de animales en el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México Les estarán apareciendo algunos ejemplos de las fotografías que realicé con este objetivo Aparte de que también realicé fotografía de calle con este objetivo Si pueden checarlo en los videos que actualmente he subido Este objetivo realmente te puede brindar una excelente nitidez Solamente que la desventaja de este objetivo es que te ofrece demasiada aberración cromática Pero sin duda alguna este objetivo no pasa de ser de uno de los mejores O no de los mejores sino que de los que apenas están iniciando en la fotografía El siguiente objetivo que tengo es uno de los cuales me ha entrado más en la fotografía Este lente 18-55 es un lente de kit Este objetivo ya viene incluido en una cámara cuando se adquiere por ejemplo A lo cual te permite conocer más aparte de la fotografía Es un objetivo para aquellos que van iniciando en la fotografía Aparte de que su calidad en situaciones de poca luz no es tan recomendable Este objetivo es uno de los cuales te puede brindar excelentes resultados El siguiente objetivo que tengo y es uno de mis favoritos Es el lente 50mm 1.8 de Canon Este objetivo realmente lo utilizo cuando realizo fotografía de retrato Este objetivo también lo he utilizado en fotografía de calle Ya he hecho algunos videos de fotografía callejera con este objetivo Mis videos les estarán apareciendo ya en el historial de videos que he tenido Aparte de que es un objetivo de focal fija Lo cual significa que solamente tiene una distancia focal que es fija Realmente la nitidez de este objetivo es increíble Puedes lograr excelentes resultados Es un objetivo de igual manera muy básico para los que apenas están iniciando en la fotografía Les estarán apareciendo algunas fotografías que he hecho con este objetivo La cámara que actualmente tengo es una cámara muy básica Muy sencilla es una cámara EOS Rebel D6 Es una cámara a la cual también le tengo bastante cariño Ya que es una de las cámaras a las cuales me ha iniciado en la fotografía Esta cámara normalmente ya tiene algunos años atrás Pero sin duda alguna te puede brindar excelentes resultados En situaciones donde hay demasiada luz La segunda cámara que tengo es una de las cámaras a las cuales le tengo bastante cariño Ya que fue una de las primeras cámaras que me adentró a este mundo de la fotografía Es una cámara de la marca Fujifilm Esta cámara no la he utilizado hasta el momento Ya que es una cámara que utiliza baterías, pilas recargables Esta cámara normalmente es una cámara digital Pero sin embargo que te puede brindar excelentes resultados Si apenas estás iniciando en la fotografía O tienes pensado en comprar alguna cámara y no tienes alguna opción Esta puede ser una opción si no tienes demasiado presupuesto para iniciar en la fotografía La siguiente cámara que tengo es una de las cámaras a las cuales también le tengo bastante cariño Es una cámara de la marca Nikon Es una cámara compacta, pequeña como lo pueden ver De hecho en esta cámara ya realicé un video realizando fotografía de calle Les estarán apareciendo las fotografías que realicé con esta cámara La siguiente cámara que tengo es una cámara de acción a la cual también he utilizado mucho al momento de realizar fotografía Es una cámara que te puede permitir utilizarla en cualquier situación Utilizarla en primera persona por ejemplo Es una cámara con la cual me ha permitido realizar mis videos de fotografía Que hasta el momento he tenido con la fotografía callejera Si lo han podido ver Esta cámara la llevo prácticamente a cualquier lugar cuando realizo fotografía Esta cámara es una GoPro Sin duda alguna te puede realizar fotografía Puedes realizar videos también El micrófono que utilizo actualmente es un micrófono de la marca Voya De igual manera es un micrófono básico, muy sencillo Es un micrófono de corbata El cual tú puedes utilizar si apenas estás iniciando ya sea realizando videos por ejemplo Le da un poco más de calidad a los audios y puede mejorar la ganancia de los videos Bueno, el audio de tus videos prácticamente Es un micrófono que utilizo normalmente cuando grabo mis videos prácticamente Y sin duda alguna te puede brindar excelentes resultados En mi cámara de acción que tengo actualmente me sirve de mucha utilidad ya que con esta cámara La puedes pegar prácticamente, no pegarla sino adherirla a un aparato que prácticamente es un tipo arnés Una pechera que puede ir en tu cuerpo prácticamente Con esta puedes grabar videos en primera persona Cuando realizas cualquier situación que tengas Que puedas realizar ya sea andando en bicicleta por ejemplo O en este caso que yo la utilizo prácticamente para realizar mis videos de fotografía en primera persona Sin duda alguna este elemento, este arnés es fundamental Para aquellas personas que tengan pensado en realizar videos de acción por ejemplo Ya sea de bicicleta o es una cámara de acción por decir El siguiente equipo de fotografía que tengo es un rebotador de luz Es un rebotador de la marca Godok De igual manera es un rebotador muy sencillo, muy económico Este rebotador te puede brindar luz o rellenar aquellas sombras En las cuales tú pienses realizar ya sea en fotografía de retrato Este rebotador te puede rellenar esas sombras O darle más iluminación a una fotografía en situaciones de poca luz El siguiente equipo de fotografía que tengo es este tripié que es bastante pequeño De igual manera es un tripié sencillo, muy básico Este tripié lo utilizo mucho cuando realizo tomas con mi cámara de acción Con esta cámara que están viendo Para que puedan mejorar la fluidez de los videos Y no se vean tan movidos Se vean prácticamente estables los videos Es muy importante que si apenas estás iniciando en la fotografía Puedas tener contemplado ya sea memorias Memorias ya sea micro SD o tarjetas de memoria SD Es muy importante que también puedas tener Si apenas estás iniciando en la fotografía Un lector de memorias para que puedas reconocer tus memorias Y no tengas ningún problema al momento de exportar las fotografías O videos que tengas a tu computadora Es muy importante cuando estás iniciando en la fotografía Tenerle cuidado a los objetivos que tengas Prácticamente que no estén expuestos a situaciones donde exista mucha tierra O incluso puede estar cercano a situaciones donde se exponga al agua Ya que los objetivos realmente cuando llegan a estar en este tipo de situaciones Pueden ya sea tener alguna situación en la cual pueda empeorar Ya sea tu fotografía por ejemplo Incluso en los objetivos se puede generar el famoso hongo En los objetivos también Precisamente por esta razón es de suma importancia Que puedas tener cuidado de los objetivos O donde guardar tus objetivos En mi equipo de fotografía también tengo unos audífonos Que de igual manera son unos audífonos muy básicos Muy sencillos Con los cuales puedes tener o mejorar en este caso El audio de los videos Escuchar prácticamente como se escucha el audio de los videos Al momento de que estoy editando mis videos por ejemplo Trato de que el audio no sea tan demasiado elevado Ni demasiado bajo Y bueno en este caso puede ser un elemento fundamental En este mundo de la fotografía Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy Como podrás ver el equipo que tengo es un equipo demasiado sencillo Es un equipo muy básico que a decir verdad Me encantaría tener algún otro objetivo Por ejemplo un 24 milímetros de focal fija O inclusive un 85 milímetros Si te ha gustado este video no olvides darle like Suscribirte Activar la campana de notificaciones para más videos Te invito a seguirme en mis redes sociales Que te estarán apareciendo en la parte de abajo Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!